Hola amigos del canal Random, vamos con el quinto capítulo de la serie de Chucky, que esperamos sea mejor que el anterior, porque vaya tostón. Dentro vídeo. Chucky Hulk está hablando con Chucky Bueno y le dice que matará a sus amigos con unos cuchillos, así que se ponen a pelear. ¿Pero esto qué es? Madre mía, qué cutre. Ponlo otra vez, Pipinelo. Madre de Dios. En fin, sigamos. El Chucky Bueno se defiende mostrando una biblia, como si esto fuera el exorcista. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, el Chucky mamadísimo le da una paliza en un combate muy lamentable. Uno de los ostiones le hace sangrar, manchando la cara de Jake, que se limpia. Y ojo a esto porque este error no podíamos dejarlo pasar. Jake ya no tiene sangre en la cara. ¡Realismo! El Chucky Bueno le pega al otro una patada en los pirindolos. Y como se ha inspirado en Jesucristo, crucifica al Chucky mamadísimo con unos cuchillos. ¡Simbolismo! Ala, muerto. El muñeco abre la puerta del despacho y se reúne con Jake, pero Devon no se cree ese cuento del Chucky Bueno. Porque claro, muy bueno no será cuando se ha cargado al otro Chucky de esa forma. Así que Devon discute con Jake, diciéndole que no existe un Chucky Bueno. Así que el Ricitos agarra al muñeco y se va indignado. A ver, vamos a ver. Chucky se ha cargado a tu padre. A tu hermano adoptivo. Y a un montón de gente random más. Es que tu comportamiento es absurdo. Lo de la gente random lo entiendo. Copón, pero que se ha cargado a tu padre. Véngate. Metele el dedo chupado en la oreja. Haz algo. El padre Bryce descubre a Devon con el Chucky Crucificado. Con lo que piensa que él lo hizo y que esto se trata de una blasfemia. Pero al hombre no le parece raro que haya un muñeco sangrando, ¿no? Nadine quiere saber qué harán con el cuerpo de Trevor que aún sigue en el armario. Pero como Lexi necesita drogaina, se va de la habitación con una mala excusa. Una vez en el baño, está a punto de tomarse unas pastillacas. Pero Nadine la interrumpe y le cuenta una historia de herbos y de cómo murió su madre. En fin, que esto conmueve a la rubia y le pide disculpas a su amiga. Así que es hora de deshacerse de estas pastillacas, porque la drogaina es caca. ¡Consejo random! De vuelta a la habitación, encuentran la puerta del armario abierta. Y ven que el cuerpo de Trevor ha desaparecido. Así que las chicas van a ver a Jake y le dicen que no está el cadáver. Por cierto, Jake está mimando a Chucky. ¡Hasta le pone tiritas de Batman! El padre Bryce le da un sermón a Devon. Pero un sermón, literalmente, ¿eh? ¡Madre mía, qué pesado que sí! Cuando por fin se calla, lleva a las hermanas y a la doctora hasta el Chucky Crucificado. Y el pellizca bombillas este les dice que ha obligado a Devon a hacer lo que ninguna de ellas se atrevió. ¡Ponerle a leer la Biblia solo! ¡Pero qué castigo es ese! Que al padre Bryce le parezca un castigo leer la Biblia, siendo él un cura, parece muy involuntario. La doctora también está de acuerdo con Bryce. No me refiero a lo de la Biblia, sino a que Devon ha cruzado la línea. Aunque Catherine le defiende porque es un chico traumatizado. Y aprovechando que todos estáis reunidos... ¿Ninguno se ha dado cuenta de que ha desaparecido el padre O'Malley? ¿O es que nadie va a confesarse? O sea que la iglesia está ahí de pega, ¿no? La hermana Ruth tira al Chucky Hulk a la basura, y Devon destroza la Biblia y la lanza. Devon vuelve con sus amigos, que le cuentan que desapareció Trevor, así que este cree que fue cosa del coronel, y pone el móvil de Chucky a cargar para ver si descubren algo más. El muchacho sigue sin creer que este Chucky sea bueno, con lo que el muñeco se siente mal y se va de la habitación. Jake le explica a Chucky su origen, que era el famoso asesino llamado Charles Lee Ray, que dividió su alma en pedazos y que por eso hay tantos muñecos como él. Y bueno, que Chucky piensa que tiene que haber maldad en él y se entristece. Madre mía, ¿pero esto qué es? A ver, ¿queremos ver un muñeco matando gente, no un muñeco con depresión? Es que esto es como querer ver una serie de elfos, orcos y enanos, y que te empiecen aquí a hablar de que los elfos nos roban el trabajo. No, perdón, perdón, no he dicho nada. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa canal random! Devon y Lexi revisan el teléfono de Chucky, y viendo las fotos descubren que ha dejado un rastro con los trozos de su cuerpo. Así que la idea de estos dos tarambanas es seguir dicho rastro. Pero si esto les parecía mala idea, peor aún es la de Jake, que pretende bautizar a Chucky. Así que bautizan al muñeco y... ¡Hala, ya no tiene pecados! Pero Devon y Lexi han presenciado este disparate y se van. De repente Chucky ha resucitado, pues porque sí, y la hermana Ruth ante este milagro cree que es Dios y se pone a su servicio. Porque claro, recordemos que en el segundo episodio pensó que había visto la cara de Dios en el muñeco. Lexi y Devon llegan hasta una especie de cementerio de Chucky's, y al dirigirse a la casa que hay junto a él, encuentran el cuerpo de O'Malley y Trevor. Además también está la doctora, y Andy, que está siendo torturado por... ¡Sí! ¡El Chucky Calvo! Que aún sigue vivo y que además es al que llaman el coronel. Por supuesto el calvo es el más malvado de todos. ¡Qué inesperado! ¡Porque todos los calvos son malos! Una cosa amigos, sí, hemos ordenado este episodio, ya que se cuentan dos historias paralelamente, alternando una con otra, pero para el vídeo es mejor hacer primero una y después la segunda, así que si os parece, volvamos con esta. Volvemos a la casa de Jennifer Tilly, donde Glenda le dice a Glenn que mató al guardia. Glenn habla con su madre, que le cuenta que es adicta a matar gente. Luego le pregunta quién es Tiffany, y le responde que no hablará hasta que sepa dónde está Nika. Más tarde, Meg visita a su hermana, y comienza a preguntarle sobre los hermanos Dean, que conocieron en el pasado, pero claro, no sabe de quién les habla, porque no es la verdadera Jennifer Tilly. Además, Meg tiene pensado quedarse con ella una temporadita. Resulta que Tiffany aún tiene a Jennifer Tilly encerrada. ¡Pero vamos a ver por Dios, cuánta gente tiene secuestrada esta loca! Y bueno, que la mantiene viva para que firme los cheques y se encargue de las facturitas, básicamente. Es cómodo en cierto modo. Además, le pide que le hable de los hermanos Dean, ya que pretende engañar a Meg. Y bueno, que a la hora de la cena, Tiffany se acerca a su hermana entusiasmada. Y le cuenta a Meg la historia que le dijo Tiffany, que claro, es una mentira, porque Meg le dice que esa es la trama de la película de los Blue Brothers. Así que vuelve a la habitación para hablar con Jennifer, pero Meg y Glenn la han seguido y encuentran a la auténtica Jennifer. Tiffany entonces pierde los nervios y se carga a Meg. ¡A la porra! Ya de remate, amenaza a Jennifer y la castiga sin chocolate. Tiffany tiene un regalo para Glenn, que sigue en shock, y dentro de la caja está el muñeco Glenn, conocido por todos como cara mierda. Así que tras prenderle fuego a la casa, se va con los muñecos en busca de Glenda. Pues nada amigos, la serie va de mal en peor. Ojalá esto mejore un poco, porque lo del bautismo del muñeco y que Jake se haya vuelto medio idiota, así por la cara, no hay quien se lo crea. Así que recuerda que si te ha gustado el vídeo, échate un like, que el botón no se gasta, y suscríbete si aún no lo has hecho. Pero más importante, dale a la puñetera campana, que tampoco sirve de mucho, pero no se hace ilusión. ¡Hasta luego! Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!